Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo temo otra parte Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver, ay, no nos gusta pelien Dime qué vamos a hacer Me ha pasado mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me darle un coco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de brindando, uu, uu, uu Norica fiesta en el chinando, uu, uu, uu Nos apartamos parando Arambullando este bonando Ay, baby, dime la verdad Si te ríes to' mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo temo otra parte Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Oh wait, ay, uu Desde que nos vimos Yangise en, como nos escondimos, ay, después divirimos Cada golpe esos gamlinos En la olfombra bumeta Las manchas de linon Sentiño su este p€ word